¿Jurado tomaron la decisión? Sí. Pasteleros, pasteleras, en primer lugar, vamos a llamar a... Gianluca. Lo veía venir. No es lindo. Kalia. Y bueno, ahí voy. ¿Y si no? Me veo complicado. Kalia, tenés semanas brillantes, venís progresando muchísimo, pero esta semana no fue tu mejor semana. Es muy importante que si te quedás en esta carpa, te vuelvas a resetear y vuelvas a concentrarte en esta competencia. Gracias, Rafa. Sí, no. Bueno, no fue una buena semana. Hay que saber interpretar las consignas, llevarlas a cabo, y bueno, y no sucedió. Gian, como les dijimos, arrancamos una semana genial, un lunes de pastelería vegana, que fue genial y le fue muy bien a todos. Después hubo desafíos que realmente te ubicaron en el último puesto. Después te pudiste rearmar un poco, pero de vuelta un poco inconvenientes. Hoy lograste algo, pero faltaba altura, faltaban un poco los sabores. Y eso hace que hoy estés entre los tres peores de esta semana. Entiendan que para nosotros también es difícil, es mucho. Lo que compartimos adentro de esta carpa son muchos días hasta llegar a este día domingo, donde tenemos que despedir a uno o a una de ustedes. Y a nuestro jurado, hoy particularmente, le costó mucho la decisión. Es un balance, es un promedio de toda la semana que hoy hace que ustedes tres estén acá adelante. Son personas con las que me llevo muy bien. Soy muy cercana a los dos y no quiero que se vaya a nadie. Pastelera, pasteleros, quien continúa en la carpa más dulce y sigue en competencia es... Calia. ¿Contenta? Es como raro, ¿no? Porque estás contenta, pero a la vez no, porque, bueno, yo los readoro, así que... Felicitaciones. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!